Bueno, pues nos hemos venido hasta el Polígono 10. Estamos en el número 3 de la calle Moisés de León, del grupo este, donde no tiene ninguna pérdida. Estamos en la vía principal, al lado de los edificios de Telefónica. Justo al frente, sí. No hay ningún problema en encontraros. Encontramos a Más que Pilates. ¿Y qué apellido lleva el nombre? Contrology Club León. Bueno, porque es que todo tiene su porqué y ahora nos lo va a explicar Héctor. Héctor y Sandra, que son los cabeza visible de este centro, que lleva ya 6 años aquí en estas instalaciones. Sí, en esta ubicación 6 años. Antes estábamos en otro sitio. Estabais aquí cerquita también, ¿no? Sí, sí, aquí dentro del Polígono 10 y aquí llevamos ya 6 años. Queríamos comentar que los espectadores les estamos llevando de la mano un poquito a conocer los diferentes estudios de Pilates, gimnasios y demás, pero este es uno muy especial. Pilates es genéricamente, todo lleva una estructura, pero vosotros tenéis unas características únicas, ¿no? Sí, nosotros el trabajo que hacemos está muy identificado porque el Contrology significa Contrología, porque Pilates a su método no lo llamó Pilates, lo llamó Contrología. Y justo lo que nosotros hacemos es tratar de ser fieles a ese método original. O sea, nuestra escuela, se llama Romanas Pilates, que es la escuela que en todo el mundo se encarga de mantener el legado original de Pilates. Entonces, nosotros hacemos un Pilates de mucha calidad que es fiel al método original. Original. Estamos viendo que la estructura del centro pues lleva lo que es el suelo, lo que hay algún elemento también mecánico que es en los que se apoyan los aparatos, la aparatología, en los que se apoya el método. Sí. Aquí empecéis muy temprano a trabajar, empecéis a las 8 de la mañana y estéis durante todo el día porque tenéis muchas modalidades, ¿verdad? Sí, mira, las clases de grupo que son las que damos en esta sala, pues tenemos distintos horarios, por la mañana, por la tarde, y luego las clases privadas que son las que hacemos con los aparatos, pues esas, como se hacen de forma individual con cada alumno, pues nos adaptamos a los horarios, damos clases desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, a cualquier hora que nuestros alumnos necesiten, pues nos adaptamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el centro, cuando es con grupo, yo, por ejemplo, empiezo de cero, vengo aquí y siempre encuentro dónde incorporarme, ¿no? Porque hay varios grupos según la tipología de cada alumno. Sí, sí, porque el trabajo que hacemos en unos grupos y otros es bastante distinto porque la gente que empieza, pues empieza en grupos más básicos, donde puede empezar poco a poco, porque el trabajo que nosotros hacemos conlleva un aprendizaje, conlleva una mejora, entonces la gente que empieza, pues viene a unos grupos y a medida que va progresando en su capacidad de hacer pilates, pues tenemos otros grupos con diferentes niveles, más intermedios, grupos más avanzados, tenemos gente que lleva muchos años con nosotros, entonces, lógicamente, hace cosas mucho más avanzadas y tienen un conocimiento del método que les permite hacer muchas más cosas. Bueno, yo, otra de las cosas que quería comentarles a ustedes es que aquí lo que hacéis es que antes de empezar a trabajar con una persona, ya sea individual o en grupo, se le hace un estudio completo de la fisiología de cada persona. Sí, otra característica del pilates que hacemos nosotros, el que nos han enseñado a nosotros en nuestra escuela, es que hay que adaptar las cosas a cada persona y aunque sea en clases de grupo, si a una persona le duele un hombro, no va a hacer las mismas cosas que otra persona que igual ha tenido una lesión en la rodilla, a cada persona durante la clase le vamos a ir guiando, le vamos a ir diciendo lo que más le conviene para mejorar esa dolencia y eso que hacemos en las clases de grupo, donde ya es la mejor forma posible, es en las clases privadas, porque en las clases de grupo, alguien que tenga una pequeña molestia, una pequeña lesión, se lo adaptamos, pero la gente que tiene realmente problemas importantes, pues es la gente, sobre todo, que viene a clases de grupo, que es donde consiguen, perdón, a clases privadas, que es donde consiguen realmente los mejores resultados. Claro, aquí podemos venir simplemente lo que es para mantener nuestro estado físico o también para evitar... Sí, o aliviar pequeñas molestias, gente que se le carga mucho el cuello, que ha tenido una lesión y no le acaba de recuperar, para mantener la forma, para sentirse más ágil, sí, sí. Luego es, esto es una actividad que no te aburre, siempre es muy cambiante, porque decías tú, hay gente que lleva mucho tiempo con vosotros, pero cada día es una cosa nueva, ¿no?, lo que va a descubrir aquí. Sí, porque incluso aún haciendo los mismos ejercicios, a medida que tú vas teniendo más control sobre tu cuerpo, pues vas descubriendo nuevas maneras y simplemente el gesto de levantar un brazo, cuando llevas mucho tiempo descubres que hay más músculos implicados, que no es tan fácil como parece, incluso el mismo ejercicio que igual llevas haciendo cinco años, pues un día te salta una chispa y la gente le ve incluso la cara, que dice, ostras, acabo de descubrir que puedo hacerlo mejor. Entonces, la gente, pues viene muy contenta y normalmente tenemos alumnos muy fieles que nos siguen durante años. El centro de Pilates que estamos visitando yo creo que tiene unas características súper especiales, que nos las estáis explicando perfectamente y que ustedes tienen que tomar nota. Recuerdanos dónde estamos, estamos en Moisés de León número 3, ¿y se llama? Se llama, más que Pilates, Control Energy Club León. Sí, señor. Pues aquí les esperamos una buena alternativa para su calidad de vida. Bueno, pues estamos en Trabajo del Camino, estamos en Krav Maga. Krav Maga, al que no esté introducido en el arte de la lucha, de la defensa personal, pues igual le resulta desconocido. Pero ahora mismo estamos con Antonio Presa, que nos va a dar un poco de idea de qué es Krav Maga. Pero antes de nada, Antonio, ¿quién es Antonio Presa? Bueno, Antonio Presa es un currante de las artes marciales, simplemente. Yo soy un trabajador, quiero decir, yo creo que cualquier persona que se dedique a esto, lo primero que tiene que hacer es entrenar, formarse y dedicarse a ello. Y al final he tenido la suerte de poder montar mi propia empresa dedicada a la enseñanza de esta disciplina y otras disciplinas. Y bueno, pues nada más, porque entre todo hay que ser humilde en esta vida y no presumir de nada, ¿no? Yo creo que es lo que hay que hacer. Estupendo. Krav Maga León es el nombre de tu empresa, pero que toma nombre de una disciplina que es un arte de defensa personal, ¿no? Sí. Explicanos un poquito de dónde viene el Krav Maga, de cómo nació. Vale, el Krav Maga es un sistema de defensa personal y combate. Krav Maga significa combate cuerpo a cuerpo, en hebreo. Es una disciplina originaria de Israel que se desarrolló fusionando ciertas otras disciplinas como boxeo, judo, lucha, etcétera, para desarrollar un sistema que pudiera enseñarse al ejército para entrenarse en las técnicas de combate de manera que fuera relativamente sencillo, ¿no? O sea, en el menor tiempo posible. Basado en los movimientos naturales del cuerpo, en la defensa instintiva y en la contundencia y en la eficacia de las técnicas empleadas. O sea, esta es una disciplina que aquí en León eres el único, eres el impulsor de esta disciplina aquí y que luego, aparte de Krav Maga, también se ejercita aquí otra serie de acciones, ¿no? Que es el Muay Thai. Efectivamente, el Muay Thai, que es otra disciplina a la que yo llevo dedicándome muchos años, más que incluso que en el Krav Maga, y bueno, que también tenemos aquí escuela con un grupo de gente estupendo y bueno, bien. Bueno, entrar aquí en este recinto, es que así nada más que pisas el tatami, por llamarlo de alguna forma, te dan ganas de empezar ya y de decir, Antonio, llévame de la mano, quiero, quiero empezar. Tienes unas instalaciones magníficas, con un montón de posiciones donde se puede entrenar, donde se puede practicar y donde se puede uno poner en marcha. Aquí venimos a entrenar y todo es basado en la defensa personal, aparte de un poco también de preparación física, ¿no? Sí, correcto. Vale, parte del entrenamiento en cualquiera de las dos disciplinas es intentar trabajar la condición física, poquito a poco mejorar la condición física, porque al final tener hábitos saludables, el deporte es salud y bueno, eso es una parte del objetivo. Otra parte, por supuesto, es aprender cualquiera de los dos sistemas, cualquiera de las dos disciplinas y también, pues bueno, desestresarse, divertirse, no todo es entrenar, no todo es trabajar duro, bueno, aquí la gente también se lo pasa bien, ¿no? Y eso es de lo que tratamos. Aquí estábamos comentando antes de comenzar la entrevista que aquí hay un montón de niños practicando esta actividad, ¿no? Sí, actualmente hay en la escuela 85 niños, teniendo en cuenta que ahora tenemos limitaciones de aforo, que hemos llegado a tener 130, de hecho, en eso somos pioneros en España, es la escuela de más niños que hay en toda España dedicados a la disciplina del Cámara y bueno, pues es una buena cantera para empezar a trabajar. Yo creo que es excelente que el chaval se desestrese y derroche energías aquí y al mismo tiempo se prepare, se prepare y además se eduque. Yo creo que las disciplinas estas de artes marciales, de defensa personal, educan mucho a la persona, se estabilizan mucho, ¿no? De hecho, nosotros aquí, una de las normas que tenemos, sobre todo para los niños, es la disciplina y el respeto, ¿no? No se debe confundir que estemos practicando un arte marcial con ningún otro tipo de comportamientos violentos porque no tiene nada que ver, ¿no? Aquí trabajamos siempre la disciplina, el respeto al compañero, el respeto a todo el mundo y bueno, eso funciona, ¿no? Al final los niños ganan autoconfianza, se les inculcan ciertos valores que complementan, bueno, pues el resto de la educación que le den los padres o en el colegio. Hablamos de niños y supongo que mujeres, hombres, a todas las edades, sí, está abierto a todo tipo de... Sí, de hecho nosotros, el porcentaje de alumnas en el crama infantil cadete estamos ahora mismo en el 48%, es decir, exactamente igual que de hombres, un poquito menos en el programa de adultos, pero las clases siempre son mixtas, no hay clases específicas para mujeres porque realmente la defensa personal, no hay una defensa personal que sea diferente, aquí es igualitaria para todo el mundo y siempre es bueno, se entrenan, por supuesto, hombres, mujeres, no hay ningún problema en ese sentido. Ya por finalizar, explícanos un poquito cómo estamos de horarios, cómo funcionáis aquí. Bien, nosotros damos clases todo el día, por las mañanas tenemos clases de Kramagat los cinco días a la semana, divididos en dos niveles, avanzado e iniciación, por las tardes también menos el viernes, de lunes a jueves hay clases también, iniciación y avanzado, Muay Thai también hay clases todos los días, dos días de mañana y tres de tarde, un horario bastante amplio, y luego los niños que entrenan desde las cinco y media de la tarde que empezamos a dar clases, hasta las ocho y cuarto estamos dando clase a niños, tenemos cinco grupos de niños, desde seis años hasta dieciséis. Es decir, que aquí no hay ningún problema de adaptarnos a cualquiera de los grupos, siempre dirigidos por personal cualificado y bueno, pues con las medidas de seguridad que estamos viendo, que las mantenéis estrictas. Sí, el uso de la mascarilla, la higiene, intentamos trabajar que haya un poquito de distanciamiento, que si alguien tiene que beber o tal, se aparte para... Bueno, lo que tenemos que hacer ahora, por sentido común, mantener las medidas de seguridad para que esto pueda seguir adelante, la actividad. Bueno, pues poco más les podemos decir. Yo creo que deberían de acercarse a ti, porque primero ver las instalaciones, que es una pasada, como las tienes preparadas, y luego conocer esta disciplina, conocerte a ti, y que puedas transmitir, como me lo has transmitido, el amor a este deporte y a esta actividad. Antonio, muchas gracias. Y a ustedes aquí les esperamos. Pues gracias, gracias. Bueno, pues qué ganas de venir al Valkiria. Estamos en Ordoño II. ¿En qué número de Ordoño II estamos? En el 33. El número 33 de Ordoño II, el Valkiria, el punto de referencia para esto, para esto que estamos aquí. Todos los días, desde las 7 de la mañana, los fines de semana a las 8, pero todos los días desde las 7 de la mañana, de lunes a domingo, aquí podemos venir a esto. A desayunar. Esto no es un muestrario que ponéis para enseñaros lo que hay. Esto es un desayuno tal como lo estamos viendo. Exactamente. Café, zumo, para dos personas, un montón de panes y un montón de productos. Explícanos todo lo que hay aquí. Bueno, esto es un desayuno, como tú mismo lo has dicho, para compartir, para dos personas, que incluye cinco panes diferentes tostados, salen recién calientes, con mantequilla, patés, mermeladas, tomate, aceite de oliva, miel también lleva. Y es para, vamos... Esto es para pegarse un desayuno potente. Exactamente. O una merienda. O una merienda, porque eso todo... Porque es el solo desayuno. Claro, claro, claro. Luego estamos viendo, fíjate lo que nos están trayendo para acá. Un montón de tostadas, que esto es la otra oferta que vosotros podéis incluir también. Sí. Cuando nosotros miramos la carta, dice 19 tostadas diferentes, tenéis. 19 tostadas que para desayunar o merendar tenemos a disposición. Por ejemplo, esto lo que tenemos aquí, ¿qué tenemos ahí? A ver, hemos empleado nuestra carta, como tú lo has dicho, con 19 tostadas, en la cual incluye tostadas dulces, que en este caso, en esta ocasión tenemos crema de cacahuete con mermelada de frutos rojos y semillas de llamapola. Y esta que tenemos aquí es con Nutella, plátano y almendra. Buah, esto es un espectáculo. Estas serían las dulces, una parte de nuestras, las que tenemos dulces. Y luego tenemos estas con salmón, con jamón y queso de cecina. Estas de cecina. Producto de león, ¿eh? Que aprovechan. Sí, señor. Y luego, si yo quisiera algo de cocina, la cocina aquí siempre está abierta. Tenemos una variedad. Tenemos huevo frito, tenemos tortillas, tenemos un montón de frutos. De todos. De todos combinados, pizzas, fracciones, paninis. Yo es una de las cosas que agradezco es que pueda venir a cualquier hora del día y de tener la cocina a disposición para que me podáis personalizar mis necesidades, ¿no? Exacto. En cualquier momento aquí puedo venir y decir, no solamente quiero el café, no solamente quiero esta tostada, sino que además quiero que me incluyáis. La cosa, como quieras que haya algo que no te guste, pues te lo quitamos, te lo hacemos a tu gusto. Exactamente. Tenemos también pan para celíacos, que eso hay mucha gente que hoy en día lo pide. Sí, 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 también es muy importante. Y luego lo que también tenéis aquí como especialidad es que con el café de la mañana, el café de la tarde, siempre va acompañado de una rosquilla, de un churro, de una tortilla. Exactamente. Y a quien le guste lo dulce, pues para lo salado. Exactamente. Tenemos de todo un poquito. Y las rosquillas ahora mismo, como tenemos la plataforma de Globo, pues ahora la podéis pedir a través de Globo. Qué bueno. Bueno, pues esto que tenemos entonces aquí encima son las opciones de las tostadas que vosotros ofrecéis. Las tostadas vienen así presentadas, dobles, para que se pueda comer y compartir si queremos, y si no, pues no las comemos nosotros todos. Esta es la novedad, esto que tenemos aquí ahora mismo es la novedad. Sí, ahora mismo. Sí, es la carta nueva. Porque la clásica, ¿cuál era? La de mermela de mantequilla, tomate y aceite y la de jamón con tomate. Las clásicas. Las clásicas, sí. Y aquí hasta 19 variedades diferentes que podemos encontrar, entre dulces, salado. Salado, contundentes, las tenéis a gusto de todos. O sea, si hay algún ingrediente que nos gusta, pues no hay problema. Nos decís, oye, mira, que es que a mí no me gusta la cebolla. Pues te va a ser cebolla, o sea, no hay ningún problema. Oferta que Valkyria nos ofrece. Unas nuevas tostadas, es decir, lo que teníamos antes más en la incorporación de nuevos productos. Un súper desayuno para dos personas, que es un completo de cinco tipos de panes con un montón de productos para acompañar. Con el café, el colacao, el chocolate, el zumo de naranja. Y luego si lo queremos para merendar, también tengo esta opción, ¿no? Exacto. Esta y todo eso. Sí, no hay ningún problema de que vienes a las cinco de la tarde, te apetece un café, un chocolate y dices, pues mira, me voy a tomar una tostada. Pues la que elijas, o sea, no hay ningún problema, te la hacemos al momento. Oye, la verdad que esto es una maravilla, es venir a disfrutar. Luego también tenemos una oferta gastronómica, como bien estaban comentando, de platos combinados, del menú del día. Creo que eso entra dentro de otra opción que podemos ofrecerles al público en cualquier momento. Esto es lo importante, estas novedades y este trabajo que hacéis todos los días por mejorar la atención y la calidad del cliente. Lo que pretendemos es que el cliente se sienta a gusto y que tenga una variedad para que pueda desayunar, merendar, durante todo el día la cocina está abierta. Oye, unas instalaciones amplias, una terraza magnífica, que en la otra ocasión que estuvimos ahí, estuvimos con nosotros. Exactamente. Y que nos sigan por las redes sociales también. Exacto. Bueno, pues hoy nos hemos querido acercar a un sitio muy especial, BCP Entrenamiento Personal, calle Colón, número 21. Bueno, Borja y Carlos, me he quedado alucinado. Yo conozco esto de pasar todos los días y sin embargo, entras y esto es una filosofía completamente diferente. Cuéntanos un poquito el concepto de BCP Entrenamiento Personal. Bueno, pues aquí principalmente tenemos tres servicios que son el entrenamiento personal, la nutrición y la fisioterapia. Bueno, sobre todo en lo que destacamos es en el entrenamiento personal. Digamos que no somos un gimnasio convencional en el que la gente puede venir a entrenar por su cuenta, sino que siempre todos nuestros entrenamientos son guiados y supervisados por un profesional del ejercicio, siempre titulado universitario, que guía el entrenamiento, te enseña, te corrige, te motiva y siempre está contigo para asegurarse de que lo que haces, lo haces bien y es eficiente. Yo veo que ya nada, bueno, pues al pasar o al entrar empiezas a ver gente con el uniforme. Sois un montón de gente aquí, profesionales todos. ¿Cuántos estáis trabajando aquí? Sí, ahora mismo estamos 15 profesionales, entre fisioterapeuta, nutricionista y todos los entrenadores. Porque esto es necesario tener mucha gente para atender de esa forma tan super personalizada con la que trabajáis, ¿no? Claro, siempre tiene que haber un profesional por cada entrenado, por cada cliente, para que tengamos siempre esa supervisión 100%. Siempre en todos los entrenamientos hay un entrenador con cada cliente. Sí, aquí abrís muy pronto, desde las siete y pico de la mañana, ¿no? Siete y media de la mañana a diez de la noche. A diez de la noche, ininterrumpida. Ininterrumpida, sí. Y además nuestros horarios son flexibles, nos adaptamos nosotros a la persona. Es decir, tú puedes ir quedando con tu entrenador semana a semana, entrenamiento a entrenamiento, e ir moviendo un poco los entrenamientos a tu antojo. Nos adaptamos nosotros, digamos, a tu vida. Sí, estamos hablando de entrenamiento de forma individualizada o en pareja o un grupo. O grupos reducidos de máximo cinco personas, son las tres modalidades. Sí, pero que aunque sean en grupo, cada persona tiene su entrenamiento, su tratamiento personalizado, ¿no? Exacto, aunque vengas a entrenar en pareja o en un grupo reducido de cinco personas, tu entrenamiento siempre es individualizado y adaptado a ti, a tu nivel, a tus características y sobre todo a tus objetivos. Una cosa que yo quería saber, ¿qué tipo de gente viene aquí? ¿A qué vengo yo aquí para prepararme físicamente? Bueno, pues tenemos un poco de todo. La mayor parte de la gente que viene, viene por salud, por cuidarse, por sentirse bien, estar un poquito en forma y estar más saludable. También por perder un poco de peso, pero bueno, tenemos también quien viene a prepararse una oposición, quien viene a prepararse para su deporte o a recuperarse de una lesión. Pero la mayor parte de la gente, que tenemos clientes de todas las edades, vienen por eso, por salud. Sí, aquí estamos hablando que tenemos el entrenamiento personal, tenemos nutrición, tenemos fisio, todo puede ser en conjunto para venir a tratamiento o por individualizado. Es decir, yo solamente quiero el servicio de nutrición o solamente el servicio de fisioterapia, lo tenemos así, ¿no? Exacto, sí, los servicios digamos que son independientes, puedes venir solo a entrenamiento, solo a nutrición, solo a fisioterapia, pero cuando combinas servicios nosotros trabajamos de forma interdisciplinar para que los resultados sean óptimos. Es decir, puedes venir a recuperarte de una lesión y trabajar con fisioterapeuta y entrenador al mismo tiempo o puedes venir por salud o a perder peso y trabajar con nutricionista y entrenador de forma interdisciplinar. Yo me gustaría que Carlos ahora nos hablara un poquito de estos otros apartados. Ya hemos hablado del entrenamiento físico, me gusta mucho hablar del tema de nutrición. Carlos, háblanos un poquito del apartado nutrición que tanto nos preocupa. Bueno, el apartado nutrición, como ya le ha dicho mi compañero Borja, es un trabajo que hacemos multidisciplinar junto con el entrenamiento y al final lo que tratamos de hacer es una reeducación nutricional y que la persona aprenda a comer de manera autónoma y adaptado a su día a día, a su vida y que no sea una dieta restrictiva con la cual es más complicado incluso llevar y que incluso haga un efecto rebote al no conseguir los objetivos y vuelva un poco a recaer. Sino que al final la persona aprenda, sea autónoma y en un momento dado pueda aprender a comer saludable disfrutando de los placeres de la vida también. Yo siempre he dicho, digo, las dietas están muy bien pero las dietas se saltan. Entonces yo creo que en vez de poner una dieta yo creo que es un cambio de hábitos, ¿no? Eso es. En definitiva. Justamente, lo que hay que introducir es hábitos que te lleven a un estilo de vida saludable y que puntualmente puedes, digamos, saltar ese hábito normal pero al final el 80% del tiempo estás haciendo las cosas bien. No tratar de hacer un estilo de vida completamente distanciado de lo que es una vida saludable y tratar de arreglarlo con cuatro aspectos, ¿vale? Y es una forma que se puede llevar a cabo que la gente una vez que aprende, porque muchas veces es desconocimiento, puede introducirlo en su día a día y puede reflejarse en una vida más saludable y que no tiene nada que ver con que no se disfrute de la vida. Luego tenemos un otro apartado que es el tema de la fisioterapia. La fisioterapia que también puede ser como complemento de mi actividad física o venir exclusivamente a qué, a corregir, a qué, vengo yo al fisio. Eso es, el fisioterapeuta lo que hace es un tratamiento de una patología o una lesión, ¿vale? Un dolor. Entonces lo que hacemos es una valoración inicial en la que vemos un poquito, pues, esa patología de dónde proviene y tratamos de corregirla a través del ejercicio terapéutico o de alguna terapia manual si fuera necesario. Pero siempre tratamos de abordar el problema de raíz y tratar de corregirlo con ejercicio terapéutico y no tratar de, digamos, poner parches a una dolencia sin saber un poco de dónde viene esa dolencia. Bueno, aquí nos encontramos con BCP, Entrenamiento Personal, en el que lo primero que hacemos nada más llegar es una entrevista. Una entrevista que nos va a dirigir un poquito, según nuestras necesidades, según lo que ellos valoren, nos vais a llevar de la mano un poquito a cuál es la mejor forma de corregir mis problemas, ¿no? Eso es. Y además vamos a guiar un poquito también a la persona, que muchas veces la gente desconoce un poquito del trabajo que tiene que hacer para llegar a su objetivo. Entonces hace cosas diferentes y entonces es cuando se frustra y no consigue los objetivos. En ese sentido, tanto en Entrenamiento como en Nutrición y Fisioterapia, orientamos a la persona con el trabajo que mejor le viene para conseguir su objetivo. Y lo vamos introduciendo y trabajando poco a poco de manera que a largo plazo se mantenga y sea parte de su vida, sea un hábito nuevo. Y la gente, bueno, pues por resultados está muy contenta y al final consigue, digamos, hasta que le guste apreciar el ejercicio físico cuando siempre le ha frustrado. Bueno, pues la verdad es que me queda un buen sabor de boca el haber entrado aquí a BCP, Entrenamiento Personal, porque esto es, la verdad, un concepto completamente diferente y una mejora en la calidad de vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.